Tengo inmensa alegría Pa' saber que tú eres solo mía De tu amor tan soñado Que feliz soy a tu lado No olvidaré Mujercita amada Te canto de corazón Para mí no hay amalguna Sos toda mi adoración Te llevo de mi canción Por figura de princesa Para mi amor la tibieza Se grabó en mi corazón No olvidaré 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 Tengo inmensa alegría No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré Te llevo de mi canción Te llevo de mi canción Por figura de princesa Para mi amor la tibieza Para mi amor la tibieza